Gente Vino Tinto, creo que ya hemos visto infinidades de videos de reaccionando a las camisetas de la Copa América. Por eso incluso ya ni tenía ganas de grabar este video. Hay demasiados en YouTube. Pero nosotros que vamos a hacer entonces? Vamos a reaccionar y además a dar nuestro top 5 y quiero ver el de ustedes también en los comentarios. Top 5 de mejores camisetas para esta próxima Copa América que ya se nos viene, ya está ahí cerquita. Que no había hecho este video antes. La primera razón es que quería tener la de la Vino Tinto en mis manos y hoy es posible. Solo les dejaré las imágenes de las camisetas de las selecciones. Lo que también vamos a ver, patrocinada nada más y nada menos que por Eurotinos. La camiseta está brutal. Además, lo mejor de esta camiseta es que la puedes personalizar con Eurotinos. La puedes personalizar con el nombre que tú quieras ponerla atrás. Puede ser el tuyo mismo. Yo le puse el mío. Vean aquí de cerca el logo. El logo así de gomita. La Adidas si es bordado. Ayer le quité la etiqueta. Aquí ven Adidas. Talla M. Pues ahora sí. Ahora sí podemos hacer este video en la mejor camiseta de Sudamérica. Ok, vamos a comenzar con la de Perú. ¿Por qué? Porque tengo la imagen de todas las camisetas de Adidas que se usarán en dicha Copa. Así que veo la de Perú. La de Perú, sinceramente, yo he visto comentarios de la de Perú y dicen que no gusta, no acaba de convencer. A otros les encantó. Y yo realmente veo la de Perú excepcional. Veo que es una de las mejores incluso que ha sacado Adidas para esta Copa. Con esas rayas aquí, igual que la nuestra, igual así, doradita. El Adidas dorado. La típica franja en diagonal roja. Lo que no me gusta es que en la esquina, como que las rayas aquí de Adidas, las rojas, no cuadran con esa franja diagonal. Pero de resto, muy bonita. Y la de visitante, más bonita aún. Así que yo a la de Perú le voy a dar un 9 de 10. Porque luego vamos a la de Colombia y esta sí que tiene menos puntuación. A mí las de Colombia siempre me suelen gustar, díganme, la de Rusia 2018. Brutal. Para mí una de las mejores camisetas que le he visto a la selección colombiana. Pero esta, por lo menos la de local me gusta más que la de visitante. Porque si vemos la de visitante, parece una camiseta típica de entrenamiento de una selección. Así, súper genérica. Luego vamos a las de Chile, que junto a la de Perú, uff. La de Perú y la de Chile son muy buenas, son muy buenas. Además, dos equipos que en Copas Américas se crecen. Y bueno, Colombia para mí un favorito. Uff, Colombia yo lo veo súper favorito en esta Copa América. La de Chile es brutal, tanto la de local como la de visitante. Y la de Argentina, con ese doradito, tanto en el parche, tanto en el logo, tanto en la marca Adidas. Nada más que decir, nada más que decir. Mucho mejor que la de visitante también. La de visitante me parece súper sencilla. Pero la Adidas de Argentina, brutal. Y luego pasamos a la de México. A la de México que es rara. Es rara, diferente, pero no sé. O es un 0 o es un 10. Porque es que la de México depende de gustos, gustos y colores. Porque para mí me parece que está brutal. Yo le daría un 9.5 incluso a la de México. Pero he visto comentarios súper negativos con esta camiseta. Yo le doy un 9.5 a esta de México. Luego tenemos a la nuestra. La nuestra que yo teniendo en mis manos. Que de hecho, vean el parche. El parche es de Copa América. Ya está lista. Ya está ready para que la agarre Sote del Diño con el 19. Uy no, con el 19 creo que Sosa. Esta de local de Venezuela me parece increíble también. La de visitante. La de visitante. Yo tengo algo en contra de las visitantes. Porque no me gustó ninguna. Excepción ahí tal vez la de Perú. Que es bien bonita. Pero no me gustó ninguna. Mira, la de visitante de Venezuela me parece una de las peores camisetas de la Copa América. Así como la de local me parece una de las mejores camisetas de la Copa América. A la de Venezuela yo le voy a dar un 9 también. Es que yo soy muy malo con calificaciones. O yo les doy mucho o les doy poco. Como a esa de Colombia. Luego pasamos a la de Uruguay. También ¿por qué no hice este video tan rápido? Porque no estaba confirmada, por ejemplo, un gran equipo. Una de las mejores selecciones del continente como lo es Uruguay. Que hace poco se confirmó que usará Nike. Y vaya. Vaya modelito. Vaya modelito. La selección de Uruguay con ese blanco y dorado ahí en el Nike. Con el borde así doradito. Las estrellas doraditas. Los detalles de la bandera en las mangas. Uy, no, 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 no. La de Uruguay, la de Uruguay está brutal. Y creo que, creo que no veo acá la de visitante. Uy, ay, 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 ay. La de visitante, la de visitante está... La de visitante está feita. La de visitante está feita. Pero la de local está muy bien. Y Brasil. Parte de Nike también. Que siempre saca buenas camisetas. Pero es tan personal. Creo que es la camiseta que más me gusta de la selección de Brasil. Y le voy a dar un 10 inmediatamente. Es que tiene esos detallitos increíbles. Y yo creo que esos detallitos tendrán un significado de algo. Pero esos detalles están brutales también de la selección de Brasil. Además, el logo en el medio. El logo en el medio está brutal. La azul también es muy bonita. La de visitante. Me gustaron las dos. Me gustaron las dos. Yo a la equipación de Brasil le voy a dar un 10 en todo sentido. Pasamos a la de Estados Unidos. Que esto también es un 10. Esto también es un 10. Tanto la de local como la de visitante. Ya yo puedo ir armando mi top. Pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a dejarlo para el final. Pero es que esta de visitante y de local de Estados Unidos son las mejores camisetas. Se lo juro. Son las mejores camisetas. Ya saben cuál sería mi top 1. Mi top 1 y top 2 ya lo tengo clarísimo. Ecuador. Creo que Ecuador. Mira, Ecuador siempre se le ve buen equipo. Las juveniles son buenísimas. En eliminatorias. Siempre están ahí últimamente en ese top 5. Pero tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Y yo creo que mis hermanos ecuatorianos no se van a molestar. Creo que son las peores camisetas de la Copa América. Son muy demasiado genéricas. Me parece que Ecuador se merece un patrocinador de verdad. Que no sea maratón, ni capa, ni nada de eso. Merece una Adidas, Puma. Vamos a dar el top 5. Top 5 ya lo tenemos. Lo tengo, lo tengo fácil, fácil. Top 5. La camiseta de Perú. Me encantó. Top 4 voy a meter a la de México. Top 3 voy a poner la de local de Venezuela. Porque la de visitante, fatal. Top 2 y top 1. Uy, ya la tengo clarísima. Ya la tengo clarísima. Porque en el top 2, tanto la de local de Brasil como la de visitante están espectaculares. El top 1 gana el país anfitrión. El país anfitrión claramente. Estados Unidos con ambos diseños, tanto la de local como la de visitante, está brutal. La atención honorífica para la de Argentina, que son muy bonitas. Y para la de Uruguay. La de Uruguay también está muy bonita. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, ya saben dónde pedir esta hermosura. La de Uruguay.